Pues siendo muy claro, la razón por la que yo conocí al presidente del Gobierno y le conocí, mire qué claro soy, soy demasiado claro, tres semanas antes de que él fuera presidente del Gobierno es porque sí estaba interesado en que yo fuera candidato a la Alcaldía de Madrid. Pero el presidente evaluó posteriormente mis aptitudes o lo que él entendía, mis aptitudes, y me pidió que asumiera la cartera de interior y yo la he asumido con un orgullo tremendo porque formar parte de este Gobierno de España realmente es un orgullo. Mucha responsabilidad, pero colma las pretensiones de un ciudadano español porque yo creo que alguien que lleva 30 años, como es mi caso y como el de muchas de mis compañeras, menos porque son más jóvenes, en la función pública y entiende y estima que la función pública, que el ámbito público es esencial en un país para generar un país cohesionado o desde donde se puede hacer, sin perjuicio de la importancia de la cooperación con las empresas privadas, evidentemente, y su valor también en ese aspecto, pues formar parte del Gobierno de tu país. Yo, pocas cosas, a un niño de barrio de Bilbao, ¿quién le iba a decir esto? Para que nadie tenga ninguna duda y quede perfectamente claro, si se lo volviera a proponer ahora, diría que no. Pero es que yo creo que el presidente del Gobierno ya tomó la decisión de proponerme el Ministerio del Interior. Por curiosidad, ya terminamos, ya no le pincho más. Si no se hubiera cruzado la moción de censura, ¿le hubiera dicho que sí? Pues, pero es que esos futuros hipotéticos ya sabes que la vida un accidente te la cambia. Entonces, ¿a mí me la han cambiado? Bueno, ministro...